La esgrima es un deporte minoritario, una disciplina de combate poco conocida que tiene su mejor aliado en el ejército de tierra. La academia de infantería lleva un siglo entrenando a los mejores tiradores del país y a finales de mayo acogerá el campeonato nacional interejércitos. La esgrima es un deporte en el que se enfrentan dos contrincantes debidamente protegidos que deben intentar tocarse con un arma blanca. Una disciplina deportiva minoritaria que tiene en la escuela central de educación física de la academia de infantería, su mejor aliado. Es un deporte que cuenta con tres especialidades, espada, florete y sable. Tres armas diferentes en estética y en uso dependiendo del blanco al que apunta el tirador. El arma está estructuralmente concebida para ese blanco válido y entonces aprecias diferencias en la estética del arma y luego también en el tirador en la forma de empuñarla porque va orientado a acertar en el blanco válido que oportunamente corresponde según el arma. La sala de esgrima de la Escuela Central de Educación Física lleva casi un siglo entrenando a los mejores tiradores del país. Un deporte para el que hay que reunir diferentes cualidades, agilidad mental y buena forma física. Te enseña, bueno pues como es una persona viva la que está delante tuya tienes que saber sorprenderla porque no se va a dejar. Entonces el cambio de ritmo, la explosividad, el análisis del contrario, todo eso te ayuda y te permite tomar una decisión en un momento dado que te dé la victoria tocado a tocado. Este mes ha tenido lugar aquí el campeonato de esgrima del ejército de tierra femenino y masculino. Sandra ha sido la ganadora en su modalidad. Ella empezó tarde en este deporte pero hoy es fundamental en su entrenamiento diario. Una pasión que ha inculcado a sus hijas. Me aporta muchísimas cosas. Aporta equilibrio, estabilidad, disciplina y sobre todo las ganas de competir que nunca se van. Aunque ya nos pilla un poco más mayores algunos pero que no se van. En categoría de florete masculino, Pedro Huguet se ha alzado con el triunfo. Un veterano al que la esgrima se le cruzó tarde pero que le ha aportado mucho. Se cruzó en mi vida el tema de la esgrima. Era una disciplina que me llamaba la atención y entonces empecé a practicarla. Y desde entonces no lo he dejado porque para mí es otra forma de vida. Es una disciplina la cual te exige estar físicamente en forma. Te mantiene muy al día tus reflejos, la coordinación. Un deporte minoritario pero que no deja de lado a las mujeres. Aquí siempre nos han tratado igual. Hemos tenido competiciones mixtas y yo toda la vida he hecho este deporte y al revés. Somos compañeros y somos como hermanos. O sea, no para nada. En esgrima todo se decide en milésimas de segundo. 15 toques bastan para alzarse con la victoria. La agilidad mental y la coordinación son esenciales. Cualidades que también ponen en práctica en su día a día en el ejército de tierra. Este año además, por el centenario de la escuela, Toledo es la encargada de acoger el Campeonato Anual Nacional Interejércitos. Siempre es un ambiente muy cordial de cámara de día y es lo que se pretende que en el deporte haya una fraternidad y que compartimos una disciplina deportiva. Es decir, no tiene que haber ningún mal trato ni malas caras ni reproches porque uno ha ganado, otro ha perdido. Pues un día lo tiene bueno un día y otro día lo tiene otro. Un deporte de caballeros y damas, de ataque y defensa y que cada día cuenta con más adeptos.